Bueno, jóvenes, vamos a continuar con las exposiciones de los temas de enfermedad infecciosa y hoy vamos a resumir un temita muy importante, cortito, bonito y una enfermedad que no afecta a los animales tradicionales que normalmente tratamos sino a otra especie animal distinta como son los conejos por lo tanto una enfermedad viral bastante importante en ellos es la llamada myxomatosis de los conejos en algún momento les voy a señalar cuatro enfermedades, tres más con esta cuatro que son las más frecuentes que afectan a esta especie animal para que ustedes puedan ir a complementarlo en casa, leerlo, buscar unas imágenes de manera que de alguna manera estén preparados para cuando se presente la ocasión de atender a esta especie de animales que en el futuro va a tener una explotación importante en nuestro departamento pues hay criaderos ya grandes en Cochabamba, en Oruro y la gente consume estos platos exquisitos de esta especie animal en la cultura de ellos y aquí ya también hay restaurante y hay también criaderos de conejos de carne y de pelo bueno vamos a referir a esta enfermedad llamada myxomatosis de los conejos no está en el texto así que hay que buscar literatura para complementar esta situación bueno la historia de esta enfermedad parte a partir del fin del siglo XVIII cuando este señor Sanarelli lo identificó por primera vez como agente causal del virus del myxoma a esta enfermedad en los conejos y bueno rápidamente se propagó luego de este año por todos los continentes empezó por el continente americano en Europa ahora y está difundida en todo el mundo en Australia ocurrió algo especial había la agricultura en Australia era amenazada en esa época por una peste que destruía los cultivos y era provocada por la plaga de los conejos se lo denominó plaga de la agricultura y entonces deliberadamente ellos preocupados por la pérdida de las cosechas que lo comían enormes cantidades de conejos silvestres infestaron algunos cuantos conejos con el myxoma y como la forma de propagación de la enfermedad lo van a ver que es fácil darse y extenderse terminaron prácticamente con los conejos silvestres que hacían daño a la agricultura biocidio ahora se llama eso no se podría hacer bueno, como podemos dar un concepto de esta enfermedad que como decía hace un momentito es una enfermedad exclusiva de los conejos de los conejos domésticos de los conejos silvestres de las liebres y de las ardillas bueno, entonces en estas especies de animales de alguna manera parientes se tiene que rondar la enfermedad para que tengan ustedes cuidado como agentes de transmisión de la enfermedad a través de un vector caracterizada por una alta tasa de mortalidad y morbilidad vamos a ver que la tasa de mortalidad en su momento en características epidemiológicas hasta que nivel llegan ambas tasas está presente en lugares de bastante proliferación de moscos de mosquitos, hematófagos entonces ustedes sabrán que la presencia de estos mosquitos está en regiones tropicales, húmedas y aún más en cierta época del año pues también como factor epidemiológico lo vamos a volver a repetir y un poco más aclarar esta situación así podríamos definirlo lo que es la mixomatosis de los conejos tuvo también sus sinónimos que ya no están en uso como la borrelota mixomae porque el agente etiológico no estaba todavía perfectamente identificado y al agente etiológico lo denominaron en aquella época bocielota o ya un poco más apegado a la verdad la poxivirus moxomatis poxivirus es el es el género del hongo de este grupo que también corresponde al virus de la viruela poxivirus poxi significa pústula bueno vamos a ver algún conocimiento de las características del agente etiológico decíamos que la mixomatosis de los conejos está provocada por un virus ya entonces nos ubicamos en otro en otro sitio distinto a que si puede ser una enfermedad bacteriana como las que hemos estado ya desarrollándolo estos virus se pueden clasificar taxonómicamente en dos grandes grupos los virus RNA y los virus DNA y luego de eso hace uno su grupo de que son de una sola tira o si son de doble tira de ácido nucleico y de ahí ya empiezan a nombrarse las siguientes características yo les voy a hacer una explicación en la próxima enfermedad vírica que tomemos para recordar algunas características generales de los virus y va a ser bueno porque esto seguramente lo tomaron en el tercer semestre en la materia de virología pero es bueno hacerle un recordatorio de lo que significa importante conocer antes de describir ahora que corresponde a la descripción del agente etiológico se olvidaron no estuvo muy claro y ahora vamos a hacer ese recordatorio en la próxima clase bueno decíamos que la clasificación taxonómica de este agente etiológico corresponde a la familia poxivirida poxi es pústula de ahí viene el nombre género lepori poxivirus lepori poxivirus lepori significa que afecta a los animales leporinos de nariz partida y los animales que hemos mencionado son así por ahí el nombre del género lepori poxivirus poxivirus pústula y virus el agente etiológico y el virus la especie del virus que produce esta enfermedad recibe el nombre del virus del mixoma del conejo vamos a ver qué características más o menos tiene este virus para conocerlo o reconocerlo al agente etiológico dentro de las características morfológicas como decía hace un momento que son dos grupos de virus estos corresponden a los virus DNA y si queremos agregarle un poquito más al conocimiento de doble tira de ácido nucleico de DNA helicoidales de forma de ladrillo la mayoría de los virus tienen forma esférica y los hay de alguna otra forma caprichosa y como en el presente caso tienen forma de ladrillo y además tiene un tamaño de los virus más grandes de los que afectan los animales domésticos por no decir el más grande mide entre 300 y 400 nanómetros de diámetro es uno de los virus demasiado grande nanómetros el virus más pequeño para que se den cuenta ustedes es el virus del parvo del parvo de los perros que mide entre 18 y 20 nanómetros de diámetro estructuralmente su envoltura viral está conformada de de lípidos y de proteínas una capa lipídica y proteínica y cuando menos para estas estas cositas recordar que son muy importantes a la hora de reconocer al agente teológico por algo dentro de las características culturales del mismo saber que crece muy bien en cultivo celular de ese modo se estudió muy bien el agente teológico sembrando estos caldos para estudiarlo en sus detalles por lo tanto ya saben que crece en cultivo celular y además por ese hecho se sabe que hay un método diagnóstico el más seguro a través de esta técnica de cultivo celular pero vale la pena recordar indicarles que no hay en Bolivia todavía en ninguna enfermedad que se practique el cultivo celular para el agilamiento del virus de una u otra enfermedad determinada que tiene este virus un efecto citopático ustedes recuerdan que los virus no se replican fuera de la célula les falta algo para poder hacerlo entonces necesariamente tienen que ingresar al citoplasma de la célula y dentro de él replicarse reproducirse y este virus además de favorecerse por este hecho destruye al virus destruye a la célula huésped que lo cobijó para reproducirse a eso se llama efecto citopático y mencionemos alguna característica de resistencia es termolábil felizmente con una ligera temperatura de más poquito más de 65 grados centígrados en adelante por un cierto tiempo se inactiva pero miren ustedes el pH la mayoría de los virus viven un pH son más exigentes en cuanto a esto y viven un pH neutro pero miren recién muere este a un pH de 4.5 muy ácido y para qué sirve esto para que ustedes sepan que es un virus que resiste mucho a los pH ácidos y por lo tanto hay que buscar un desinfectante que esté por debajo de este pH para hacer las labores de desinfección que sobrevive mucho tiempo en la piel de los animales afectados hay razas de conejos destinadas a la explotación de pelos de la piel y otros destinados a la producción de carne cualquiera sea esto en la faena de los animales estos así como el virus aftoso perdura mucho tiempo en la piel de estos animales y de ese modo se podría trasladar el virus de un sitio a otro para que tengan en cuenta bueno vamos a ver unos datos epidemiológicos de valor el hecho de que afecta a los conejos pero tiene cierta predilección por afectar a los animales jóvenes no quiere decir esto con esto de que los mayores nos enfermen pero más susceptibles son los animales más jóvenes que la transmisión mayoritaria normal natural acontece por los mosquitos por lo tanto si es esta la forma de transmisión principal y otros insectos como las pulgas y otras moscas por ejemplo en todo caso son insectos que se comportan como vectores de la enfermedad transmisores de la enfermedad así como lo hace con la anemia infecciosa equina por lo tanto este grupo de enfermedades cuya forma de transmisión es a través de algún vector biológico se lo denomina enfermedades vectoriales entonces ya esto en epidemiología está señalando que puedo hacer para controlar la enfermedad si los vectores son los transmisores son los mosquitos las moscas y las pulgas también se puede dar de otra manera la transmisión por contacto directo o a través de sus secreciones y excreciones ustedes van a ver los signos clínicos que manifiesta esta enfermedad y por estas secreciones y excreciones también es probable posible que se vaya a dar la transmisión pero en mejor en menor escala que la natural que es la vectorial ahora si mencionamos una cifra que la tasa de morbilidad está más o menos entre 40 50 y tal vez más 60% y esta variable depende de las condiciones de manejo en que se crían los animales para que la tasa de morbilidad sea más menos pero la tasa de mortalidad es alta es muy alta 90 95% significa que un plantel de explotación de animales casi que prácticamente se acaba en algún lugar donde se practique la cunicultura además se va a hacer fácil la diseminación a otros planteles cercanos y se va a terminar prácticamente con los conejos como lo hicieron deliberadamente con los conejos silvestres en Australia que mayormente se presenta la enfermedad de preferencia en la época de verano y se supone en regiones tropicales húmedas con mayor temperatura se entiende que hay mayor cantidad de mosquitos transmisores y en la época de verano más todavía son condiciones epidemiológicas que favorecerán a la presentación y la diseminación de la enfermedad digamos algunas cosas sobre la patogenia la patogenia ya saben que se trata de resumir que pasa con el animal desde que ingresó el agente teológico por alguna vía en este caso a través de un mosquito por la piel y cómo se desarrolla en el que pasa en el interior del cuerpo del animal hasta que este animal muere eso es hagamos un resumen la duración de la enfermedad entonces desde que desde que entró el agente teológico por la vía que sea pero normalmente por la piel por los mosquitos va a durar entre una y dos semanas de vida donde va a manifestar todos los signos clínicos que luego lo vamos a mencionar para finalmente morir y que se va a observar en la patogenia de estos animales una presencia de unos tumores tumores ya vamos a ver de que de que estructura histológica son y lo cierto es que aparecen en ciertos lugares del cuerpo del animal de preferencia en la cabeza alrededor del ano o alrededor de los testículos o de la vulva en el caso de la hembra estos tumores son histológicamente hablando o patológicamente hablando mejor son células mesenquimatosas con exudado abundante los que forman estos tumores tumores de células mesenquimatosas con bastante exudado y que esto lo vamos a ver a los conejos como un monstruo de estos tumores ubicados en una oreja en las dos orejas en la nariz en los párpados en los cachetes o en los genitales como se ha mencionado son unos monstruos o en cualquier otro lugar del cuerpo pero pero es más más raro encontrar en otro lugar que no sean estos de preferencia el virus invade el sistema nervioso central a través de una septicemia generalizada que se va a dar por lo tanto ya vamos a indicar en signos clínicos lo que se puede ver si esto ocurre ahí hay una fotografía por ejemplo de un conejito de oreja larga cuyo fin es la explotación de su piel con una oreja de este lado caída puede estar quebrada de más arriba el ojo está tumefacto y encima el párpado aparentemente tiene un tumor y bueno cuando menos para notar algún signo clínico ustedes pueden buscar en el internet en google marcan un mixomatosis en conejos y buscan imágenes y van a encontrar cientos de fotografías que le pueden ilustrar mejor los diferentes signos clínicos de estos tumores que van a ustedes observar aquí lo vamos a mencionar en forma teórica lo que ustedes van a ver aparte de estos tumores primero fiebre alta de 40 a 41 que necesitamos saber cuánto es la temperatura normal para poder saber que hay una septicemia y por esa septicemia va a haber una fiebre elevada va a estar acompañada paulatinamente por un flujo nasal primero poco manifiesto y después se hace bastante notorio y un flujo nasal denso y como consecuencia de ello una dificultad respiratoria y eso es fácil percibir en el examen clínico que uno haga algunos animales de una crianza conejo que se va a observar esos tumores mal llamados edemas en las orejas o en la cara o en los genitales entonces hay mucha literatura que habla de que esos abultamientos que se ven debajo de la piel son edemas mal llamados edemas pero yo lo repito porque así está la literatura para para mencionar y ustedes no confundan pero de verdad es un tumor formada de células mesenquimatosas y que el patólogo podrá distinguir y describir esta situación edemas es otra cosa no más por la forma esos edemas o mal llamados pero mejor tumores van a estar presentes en los lugares que se han dicho va a haber una como la fotografía que se mostró hace un momentito una congestión bastante abundante de la mucosa ocular una conjuntivitis bastante marcada con bastante lagrimeo e hinchazón de la órbita de los ojos bien marcada tumerfacción de la piel abundante diarrea ustedes saben que los conejos defecan de una manera particular entonces fácil es darse cuenta de la presencia de una diarrea en los animales por el estado de las heces o porque la colita de la parte de la cola del ano está manchada con las heces fecales entonces no podemos dar cuenta de ese otro signo que no es característico de esta enfermedad es un signo complementario que se puede observar también hay otras enfermedades que causan diarrea con mayor preferencia como son las coccidiosis una enfermedad parasitaria producida por un protozoario y que también afecta a los conejos o una salmonellosis una enfermedad bacteriana que también puede producir diarrea y en el caso de la dificultad respiratoria y del moco de la disnea piensen en pasterelosis otra enfermedad bacteriana que es bastante frecuente en la enfermedad de los conejos por lo tanto ya les indiqué las cuatro enfermedades que ustedes deben leer para más o menos diferenciarlo o diagnosticar clínicamente que esas son las principales enfermedades del conejo no las únicas dije las principales piensen entonces en ellas prepárense en ellas porque pueden toparse en cualquier momento con alguna de ellas la una o las dos orejas estaban caídas o quebradas de la mitad entonces como ven los signos clínicos son claros cuando menos los tumores son muy característicos yo casi diría patognomónicos ese signo para pensar en esta enfermedad por lo tanto el diagnóstico va a ser fácil el diagnóstico clínico con lo que se ha dicho en epidemiología y lo que se acaba de decir en la presencia de los signos clínicos entonces ¿cómo hacemos un diagnóstico? un diagnóstico clínico bien hechito basado en la historia clínica en la anamnesis que se debe hacer en los signos clínicos que se van a observar entonces si hago esto no necesito recurrir al laboratorio para no saber dar un diagnóstico fácil seguro de que de eso se trata de esta enfermedad entonces no 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 se requiere recurrir al laboratorio como en otras enfermedades que son difícil diagnóstico en todo caso se puede si estuviera el laboratorio montado hacer las pruebas de cultivo celular como dije en un principio que son costosas pero y nosotros no hacemos contra ninguna de momento en nuestro laboratorio hay en su en su defecto sustituyen las pruebas serológicas y ahí están señaladas la fijación del complemento la inmunodifusión o la cero neutralización de esas técnicas mencionadas las dos primeras se pueden hacer aquí la cero neutralización no se hace en ninguna de las enfermedades es más complicada pero igual las otras dos si las podemos hacer yo estoy seguro que en ningún laboratorio históricamente en Bolivia se ha hecho un diagnóstico laboratorial para esta enfermedad uno porque no es necesario y segundo porque los los reactivos o los antígenos que se requieren para estas pruebas que se pueden hacer no están disponibles por el simple hecho de que no es una enfermedad como que en Santa Cruz todavía la explotación de los conejos no está todavía muy adelantada pero va a ocurrir y bueno en su momento se tendrán que implementar los reactivos y antígenos para que se hagan estas pruebas en caso de suma necesidad bueno ¿qué hacemos entonces? nos vamos a remitir solamente a prepararnos biencito para poder fácilmente hacer un diagnóstico basado en la epidemiología y en los signos clínicos prevención ¿qué hacemos para la prevención? para evitar la presencia de esta enfermedad con estas características de tener mucha alta tasa de mortalidad protección contra los insectos porque como se ha dicho son estos los transmisores principales de la enfermedad ¿qué hacemos para los insectos para los mosquitos? hay dos formas de criar conejos o criamos en un galpón en piso en piso como los pollos mayormente de carne o criamos en jaula como se crían también aquí gallinas en jaula en cualquiera sea la forma de explotación en piso o en jaula se tendría que poner mallas milimétricas para más o menos controlar el ingreso de mosquitos al interior el galpón con malla milimétrica o las o las jaulas con malla milimétrica para las moscas y para las pulgas pues habrá que ponerle insecticidas para matar las pulgas si es el caso pero no debería haber pulgas en un criado de conejo y es cuestión de manejo y un poco de higiene de limpieza luego la otra forma complementaria para evitar la presencia de esta enfermedad es la inmunización activa hay vacunas contra la mixomatosis y los conejos y esa como les vuelvo a repetir es tarea complementaria de ustedes de averiguar las características de esa vacuna que está destinada a la protección de esta enfermedad de que sepa es si viva atenuada muerta inactivada si es monovalente epivalente etcétera que inactivante tiene que adjuvante de repente tenga yo les estoy dando luces de que cuando menos utilicen una vacuna que tenga una inmunidad que dure seis meses y eso de seis meses tiene su explicación no tiene por qué tener una vacuna un mayor tiempo de validez de inmunidad porque tienen que ustedes pensar en la expectativa de vida que tienen estos conejos de carne de cuánto desde que nacen hasta que son faeneados como carne tardan entonces a qué edad se faeneadan así como por ejemplo los pollos se faeneadan entre los 38 y 42 días entonces el programa de vacunación tiene que ser corto no hay más que hemos dado un ejemplo en los perfiles serológicos de unas granjas de pollos que fueron vacunados contra Newcastle el primer día y se hizo el perfil serológico a los 42 días cuando ellos se iban al matadero y ver si la inmunidad que se había hecho el primer día estaba bien a lo largo de esos 42 días de vida aquí más o menos el ejercicio es lo mismo entonces no hay para qué una vacuna tenga que tener un periodo de validez más largo y bueno ustedes lo averiguarán y quedará la cosa está clara no creo no sé habría que llamar a las importadoras si hay vacuna contra esta enfermedad para ofertarla y si no hay los criaderos los criadores de conejos se las traen por encargo porque definitivamente contra esta enfermedad sí o sí deben vacunar se crían conejos también en nuestro medio y hay muchos hogares que la tienen como mascota de los de oreja larga principalmente entonces esas a esas mascotas en época de verano decirle si se infectaron del virus del mixoma se murieron y ustedes deben tener referencia o van a preguntar y van a ver qué qué ocurrió esto con sus mascotas si no tuvieron la cómo que no tienen no hay vacunas para poner a uno o dos a dos conejos habrá que comprar el envase más chico y el saldo de echarlo aquí están las dos preguntas que ustedes deben resolver entonces detalle las especificaciones técnicas de la vacuna que es atenuada y que se usa en Bolivia y que en Santa Cruz si no ahí se la traen por encargo por lo tanto ustedes averiguan en el internet esta vacuna contra esta enfermedad que sea atenuada y bueno esa la desarrollan esa marca en sus características y su calendario de vacunación cómo es que se debe hacer y la otra es saber si en nuestro departamento o en Bolivia hay esta enfermedad y la pregunta se los digo la respuesta es afirmativa hay y en Santa Cruz con mayor razón por el por el medio regional tropical y particularmente en la época de verano acontece más y podemos estar muy cerquita de la relación de saber que hay una estudiante en la facultad veterinaria por ahí por el octavo semestre tiene dice que un criador de conejo compró unos reproductores para mejorar la raza de orejas largas para pelo le agarró la enfermedad esta y no quedó más que el macho así que y ella no estaba enterada de la de la presencia de esta enfermedad entonces es fundamental que el que se va a dedicar a crear algo primero se entere de la parte sanitaria de manejo nutrición para meterse y finalmente hasta el negocio de cómo hago para vender para meterse a exportar una determinada especie animal bueno eso es gracias por atenderme esta media hora y en la próxima semana van a tener novedades de algo nuevo que en la medida que sigamos en esta cuarentena que ya parece que de alguna manera este está relativamente pronta la fecha en que nos volvamos a ver y ojalá que así sea muchas gracias novedades